Mi nombre es David Ortiz, soy profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Tengo una maestría en economía de esta misma universidad y también soy doctor en economía de la Universidad George Mason. En la actualidad me desempeño como docente e investigador de la Facultad de Economía del Externado. Los capítulos de este tomo reflexionan sobre las causas y consecuencias de la corrupción en diferentes sectores. Cuando pensamos en corrupción administrativa, generalmente lo primero que se nos viene a la cabeza es el monto de defraudación al Estado, es decir, la cantidad de recursos públicos que fueron robados o malversados. Sin embargo, algunas investigaciones de este tomo muestran que la corrupción, al obstaculizar la acción del Estado, tiene efectos mucho más graves e irreversibles. Por ejemplo, la corrupción en la gestión de los acueductos tiene consecuencias sobre la salud de los niños que tienen que ingerir agua contaminada. O la corrupción en las instituciones y en la gestión de las políticas medioambientales tiene consecuencias irreversibles sobre los suelos y las fuentes hídricas. Pero, ¿qué causa la corrupción? Algunas investigaciones del tomo apuntan a que existen fallos en el diseño institucional que crean incentivos para incurrir en actos corruptos. En otros casos, el problema es de los entes de investigación y control. Sin embargo, nada de esto es suficiente para entender la corrupción si no tenemos en cuenta, además, el rol de la ciudadanía, que en algunos casos participa activamente en actos corruptos o que simplemente calla y no hace el debido control a los recursos públicos. El tomo 2 tiene un enfoque multidisciplinar, ya que cuenta con investigaciones de derecho, economía, ciencias sociales y educación. Nos invita a reflexionar sobre la conexión que hay entre corrupción y capacidad del Estado y corrupción y derechos humanos. Pero, más importante aún, nos propone un reto y es el reto de compatibilizar, por un lado, las leyes y el andamiaje de las instituciones del Estado y, por otro lado, las costumbres y cultura ciudadana con el fin de reducir el fenómeno de la corrupción. El tomo 2 tiene un reto y es el reto de compatibilizar, por un lado, las leyes y el reto de compatibilizar,